En realidad yo digo que fue un proyecto de un equipo conveniente y de todo Carden, porque fue un proyecto muy vivido por todos. Así que ya aprovecho a aprovechar a todas mis compañeras de Carden por el apoyo. En el 9 de octubre recorrimos el barrio invitando a las mujeres a hacer una actividad juntas, a tener, como les decíamos nosotros, un momento para ellas. Y no empezamos bien, como dijo Magala recién, empezamos igual que el video, horrible. Solo dos mujeres vinieron a la primera convocatoria, pero las cosas cambiaron un poco, fuimos creciendo, unas llamaron a otras, algunas vieron movimiento y se acercaron. Y poco a poco el grupo se fue consolidando. Los budines nos permitieron trabajar sacando costos, estudiar marketing y aprender las herramientas necesarias para redactar un proyecto. No voy a contar todo lo que hicimos porque más o menos apareció en el video. Los talleres fueron fortaleciendo al grupo que a cada una de las mujeres. Y los proyectos permitieron detectar problemas y buscar estrategias para solucionarlos. También surgió la necesidad de hacer algo por otros, porque las mujeres decían, eso también nos fortalece. Y así empezamos con el proyecto comunitario que arrancó humildemente y se convirtió después en un trabajo de verdadero impacto. La colocación de números en las casas que se volvió en estos últimos meses la actividad fuerte y movilizadora del grupo. En general a nosotros como integrantes del directorio y como trabajadores de una empresa pública de servicios, nos toca ir a muchos eventos durante el año, muchísimos. Pero yo creo que este es el momento en el que mejor se adecua a la visión que tiene el Correo Uruguayo. Otros no tanto, pero aquí sí. De allí yo creo que va nuestra emoción en estar aquí presentes y jugar es así, como dicen los sitios de razón. Como ustedes saben, el Correo Uruguayo es una empresa pública que comunica. Que es mucho más que cartas, pero no voy a hablar del Correo ahora. Solamente quisiera recordar que este momento se integra mucho con lo que es la visión de nuestra empresa. Que es la de crear acceso universal para toda la sociedad uruguaya. De brindar soluciones de comunicaciones, logísticas, financieras, electrónicas para todos. No voy a contribuir con anécdotas porque ya la vicepresidenta largamente lo dijo. En todos los aspectos que facilita para la vida cotidiana el tener identificada la calle y el número. Un poco en general me quería referir a los programas de Uruguay Integra que en Taguarembó, por suerte, se han desarrollado más de uno. Todos han sido llevados a cabo con el esfuerzo de los técnicos que participaron. Pero fundamentalmente, y teniendo en cuenta cuáles son unas de las premisas de Uruguay Integra, con el trabajo y la integración de la comunidad en el desarrollo y el poder llevar a la finalización estos proyectos. Siempre que hay proyectos, está todo muy bien. Los proyectos culminan por el gran esfuerzo. Pero yo siempre digo una cosa y que muchas veces se pierde de vista. Y es la sustentabilidad de los proyectos frente a los problemas que generalmente un proyecto no puede atacarlo en su dimensión total. Siempre es referido a una situación en especial, a un núcleo en especial, pero que trasunta la necesidad de la perduración de ese proyecto y muchas veces es donde fallamos. Y acá nos incluimos porque la Intendencia, las organizaciones sociales, las diferentes divisiones del Gobierno Nacional, muchas veces no prevén el tema de la sustentabilidad en el futuro una vez que se retiran los apoyos económicos que en este caso el programa de Uruguay Integra y para llevar a cabo estos proyectos. Así que un poco el deber de cómo continuar esto. Mil casas y estos barrios no son los únicos en Tahuarempú que necesitan en la nomenclatura y en número.